SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es el libro ¿Cómo abrir la caja de compartimentos secretos? Transcripciones del Bajanta, libro 6 Por Shui Haro Klem No sientas que tienes que esperar Para ser un hijo de Dios digno Ya lo eres Que las bendiciones sean ¿Cómo abrir la caja de compartimentos secretos?